Hola Petroleros, soy Dennis con un mensaje para ti. Las aplicaciones a los colegios, a las universidades y a la ayuda financiera están en la lista de todos los estudiantes de último año de la secundaria. No olvides, pero nunca es demasiado tarde o demasiado pronto para hacer preguntas acerca de las universidades, colegios, escuelas de oficio, el ejército o la aventura de educación postsecundaria. La escuela enorgullece a dar a nuestros estudiantes oportunidades para elegir nuestro camino, pero a veces necesitamos ese empujón extra y la oficina de colegios está aquí para ayudar. Los estudiantes encontrarán la oficina de colegio en el salón C3. Allí encontrarán la respuesta que necesitan para todo después de nuestra graduación. Veamos. Hola, mi nombre es Fidel Cano y estamos acá pidiendo información sobre lo que hacen acá en las oficinas, sobre los estudiantes que hablan español y cómo obtener información sobre esto. Sí, aquí estamos en el centro de colegio, el College Center. La consejera es Ms. Brunzal y ella ayuda demasiado, pero también tenemos otras personas que pueden ayudar. Aunque hablan inglés o español, aquí hay diferentes opciones y maneras de poder aplicar para el colegio y también para ayuda financiera. Es el FAFSA, si el estudiante tiene seguro social, llena el FAFSA. Si no tiene, se llama el California Dream Act, que es dinero y becas del estado de California y van a llenar el CADA, California Dream Act. Pero sí van a necesitar su información, sus nombres legales, fechas de nacimiento desde los padres, ingresos y toda esa información para llenar las aplicaciones. Pero aquí estamos. Ahorita estamos dos veces a la semana, pero van a tener otros workshops que se llaman, otros talleres que se llaman Cash for College. Es cuando tenemos mucha ayuda y podemos también ayudar a los padres. Aquí van a estar. Nomás fíjense cuándo van a tener estos talleres. Otra pregunta, ¿a qué horas están disponibles para venir a pedir información y todo eso? Pues normalmente está abierto el College Center de las 8, quiero decir, de las 8 hasta las 2 y media. Pero también hay diferentes eventos como hoy, que estuvimos ayer y hoy todo el día. Y hay diferentes ayudas dependiendo otros días. Por ejemplo, ahí está ahí sentado y él está aquí los jueves y los viernes, igual de 8 a 2 y media. Ok, muchas gracias. Gracias por la información. No tengan miedo, Oilers. Hagan pronto una visita a la oficina de colegios y comprueba qué oportunidades se ofrecen. Visita el Salón C13 hoy mismo. Las oportunidades están en tus manos, Oilers. ¡Anímate! ¡Suscríbete al canal!